Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fran Arbés Zanabria Vamos a iniciar un nuevo curso con una de las plataformas que nosotros implementamos la cual es Alfresco Community la cual es un sistema empresarial de gestión de contenido ideal para aquellas empresas donde quisieran tener una gestión adecuada de todos los procesos, archivos, documentos que internamente se gestionen Alfresco tiene diferentes tipos de soluciones tenemos el Enterprise Content Management que tenemos el Alfresco One que es la versión de paga de Alfresco como cualquier sistema open source tiene sus versiones de pago también pues tienen mayores características, mayores integraciones, etc. que la versión Community tenemos la versión Alfresco Intecloud pues es la misma One pero obviamente la nube en los servidores de ellos y tenemos la Alfresco Community Edition que pues está más enfocada que nosotros tengamos la administración global del Alfresco y pues además de eso pues algunas de las grandes desventajas que se presentan pues como todo software open source no cuenta con el soporte directamente de la casa matriz sino que solamente cuenta con el apoyo de la comunidad o de los foros ellos pues como no garantizan la estabilidad de la plataforma pero lo que nosotros hemos probado es una plataforma muy estable para cualquier empresa ya sea empresa gobierno, empresa privada y hemos evidenciado que con esa solución agilizamos mucho los procesos de ISO normalmente Alfresco también tiene otro tipo de soluciones como es el BPM el Business Process Management a través de un partner que es esto Activity lo cual permite gestionar y hacer procesos de de que de de ISO como tal estructurar procesos de ISO y pues obviamente estar integrado con Alfresco SM pues va a ser mucho más fácil manejar el tema de versionamiento workflow, etc. el BPM es un sistema algo complejo si no se tiene conocimiento de gestionar y crear procesos como les mencionaba no vamos a enfocar mucho en lo que es el Alfresco Community Edition para nosotros proceder a descargarlo el Community Edition tiene absolutamente todas las características por la gran mayoría de características que tiene el Alfresco One tiene un sistema de gestión de contenidos podemos crear sitios internos de la compañía digamos cada área puede llegar a tener sus propios sitios tiene aplicaciones móviles como se dan cuenta también además de eso es puede o permite la integración a través de un dominio activo así que nosotros tenemos un LDAP o un un Windows Server hacemos la integración con Alfresco entonces nos permite tener las cuentas del dominio en el Alfresco sin ningún tipo de inconvenientes también tiene temas de contactos los que han utilizado Office 365 se han dado cuenta que Office 365 tiene una parte de contactos Alfresco también lo tiene imagínense Alfresco como en realidad un Office 365 vale pero obviamente gratis la única desventaja que tiene Alfresco en este preciso momento con respecto a a Office 365 es la edición de documentos en línea en cambio el resto es exactamente lo mismo o mucho mejor en realidad ¿no? algunos requerimientos que tiene para hacer la instalación la instalación a través de MySQL o Postgres importante utilizar en realidad Postgres para Alfresco Alfresco consume demasiados recursos para una gestión más o menos una operación más o menos de 200 personas se recomienda al menos tener 16 GB de Mural RAM un procesador de 4 núcleos una Tera de almacenamiento en disco es lo que se recomienda normalmente ¿no? nosotros vamos a descargar este mucho más adelante lo vamos a descargar para poder tenerlo en cuenta si quisiéramos ver en este preciso momento antes de cualquier instalación antes de cualquier proceso en el curso podemos ver un demo que tenemos o que tiene Alfresco que llama Alfresco Tour el cual muestra cuál va a ser el alcance o las necesidades que cumple Alfresco en ese momento pues el video es de hace 4 años Alfresco últimamente le ha metido mucho más paquetes muchas más herramientas como firmas digitales convertir los documentos en PDF ya no es necesario montar extensiones para descargar toda la documentación en ZIP aunque yo también puedo tener acceso a través de carpeta compartida o FTP según sean mis necesidades pero no es mucho la diferencia la funcionalidad en realidad es la movilidad seguridad y obviamente la escalabilidad que le pueda presentar la herramienta ¿no? bueno no es más me despido nos vemos en el próximo capítulo recuerden compartir el video darle me gusta y en los comentarios agradecimientos hasta luego